¡Buenos días alumnos! El día de hoy nos toca ver el tema de números naturales y divisibilidad Para este tema tenemos que empezar sabiendo qué son los números naturales Los números naturales primero que nada van a estar denotados por una letra N mayúscula con una línea al lado Los números naturales son todos aquellos números enteros positivos Es decir, los números naturales vienen a ser, como su nombre lo indica, aquellos que vamos a poder encontrar en la naturaleza de forma simple Tenemos que ver lo que viene a ser la adición y sustracción de números naturales Que ya lo hemos visto en años anteriores, es algo muy sencillo Sumar o restar números enteros ¿Qué es el número cardinal y qué es el número ordinal? Para recordar, el número cardinal es el que indica el número de elementos Si es que estuviéramos hablando de un conjunto que tiene seis elementos El cardinal de este conjunto vendría a ser seis Es la cantidad de elementos que contiene un conjunto, pero sin repetir elementos Luego, tenemos el número ordinal El número ordinal, como su nombre lo indica Es el que define el orden de un elemento Este orden se tiene que ver de izquierda a derecha Bueno, para poder comprender esto un poco mejor Pasamos a los problemas Ya que en la práctica que vamos a resolver más adelante Tenemos que resolver problemas de este tipo Y empezamos El problema que tenemos a continuación me indica La edad de una madre es 12 años más que la suma de las edades de sus tres hijos Si el tercero tiene seis años El segundo, dos años más que el tercero Y el primero, tantos años como el segundo y el tercero juntos ¿Qué edad tiene la madre? Bien, vamos a partir planteando este problema Por la primera parte del problema Me indica La edad de una madre es 12 años más que la suma de las edades de sus tres hijos Entonces, yo lo planteo La edad de una madre es 12 años más que la suma de las edades de sus tres hijos El tercer hijo, el segundo hijo y el primer hijo Entonces ya queda definido Que la edad de la madre es 12 más la edad del tercero más la edad del segundo y la edad del primero Pero ahora tenemos que ver qué edad tiene el tercero, qué edad tiene el segundo y qué edad tiene el primero Pasamos a ver eso El problema me dice Si el tercero tiene seis años Ah, bueno pues Entonces El tercero va a tener seis años Bien El segundo, dos años más que el tercero Es decir Que el segundo va a tener dos años más que el tercero Pero el tercero tenía seis años Es decir que el segundo en total tiene ocho años Bien Y continuamos Me dice Y el primero tantos años como el segundo y el tercero juntos Ah, bueno El primero tiene tantos años como el segundo El segundo tenía ocho años Y el tercero seis años Ocho más seis Catorce Entonces ya quedan definidas las edades de los hijos Solo nos queda reemplazar Y vamos a hacer el reemplazo Tengo La edad de la madre va a ser igual a doce Más la edad del tercero Y la edad del tercero es seis años Más la edad del segundo La edad del segundo es ocho años Más la edad del primero La edad del primero viene a ser catorce años Ahora Acá tenemos que aplicar lo que indiqué anteriormente Adición y sustracción de números naturales En este caso solo va a ser adición Entonces tendríamos Doce más seis Dieciocho Más ocho Veintiséis Más catorce Cuarenta Entonces Queda resuelto el problema E indicamos que la madre Tiene cuarenta años Bien Continuamos con el problema número dos El problema número dos Me indica El exceso de largo de una tabla Sobre otra Es de cinco metros Si la tabla más larga Mide doce metros ¿Cuánto mide la otra tabla? Primero que nada Tenemos que comprender Que el exceso Si El exceso es lo que le sobra a una tabla O bueno Le sobra algo con respecto a otra Acá yo tendría la tabla A Y la tabla B De forma gráfica La tabla A Es más grande Y tiene todo esto de exceso Sobre la tabla B Así que ahora vamos a reemplazar los datos De acuerdo a lo que me indica el problema Me dice El exceso de largo de una tabla Sobre otra Es de cinco metros Es decir que este exceso Va a equivaler a cinco metros Si la tabla más larga Mide doce Es decir que la tabla A Va a medir Doce metros Me preguntan ¿Cuánto mide la otra tabla? Lo que tengo que hallar es la tabla más pequeña La tabla D Para mí la tabla B Como es desconocida Va a ser X Yo De acá Puedo Sobre entender lo siguiente La tabla B Más el exceso Es decir X más cinco Va a ser igual A la tabla A Es decir Que X más cinco Es igual a Doce Bien Con esto ya tengo una ecuación Con la que voy a resolver el problema Tendría entonces Que X más cinco Es igual a doce Cinco Que es positivo Pasa al otro lado Restando Tendría que X Es igual A doce Menos cinco De donde X es igual a Siete Y lo que estábamos buscando era X Así que la tabla B Mide siete Metros Bien Bien Continuamos con el problema número tres El problema número tres me indica Cuando Carla nació Rocío tenía veintiocho años Ambas edades suman muy treinta y ocho Ocho años Más que la edad de Paola Que tiene cuarenta años ¿Qué edad tiene Mariela Que nació cuando Carla tenía trece años? Para resolver este tipo de problemas de edades Tenemos que ayudarnos de un cuadro de edades Donde vamos a poder ver el pasado y el presente Ya que aquí me están hablando del pasado Tenía Y del presente porque me hablan de hoy Entonces Vemos pasado, presente Carla y Rocío Empezamos Me dice que cuando Carla nació Rocío tenía veintiocho años Por lo tanto Rocío Tiene veintiocho años Y Carla nació Carla tendría cero años En el presente Me dice que ambas edades Suman Hoy Treinta y ocho años Más que la edad de Paola Que tiene cuarenta años Es decir que Ambas edades En el presente Estarían sumando Treinta y ocho Más cuarenta Y esto es setenta y ocho ¿Si? Profe ¿Y de qué nos sirve ese número setenta y ocho? Recordemos algo El tiempo que transcurre O los años que transcurren Para una persona También transcurren para otra persona Es decir Si para Carla Transcurren cinco años Para Rocío También han transcurrido cinco años Si para Carla Transcurren siete años Para Rocío También transcurren siete años Es decir que La edad Que transcurre para Carla Tiene que ser la misma Que transcurre para Rocío Por lo tanto Acá vamos a Trabajar con una pequeña ecuación ¿Cuál vendría a ser? ¿Cuántos años van a transcurrir Para Carla Y para Rocío? Pues la verdad no sé Y vamos a ponerle X años Son los años Que van a transcurrir Del pasado Al presente Por lo tanto Cero más X X Veintiocho más X Veintiocho Más X Y Acá prácticamente Ya Podría Hallar yo La edad De Carla ¿Cómo así profesor? Recuerda Que habíamos creado Que la suma De estas dos edades En el presente Eran igual a Setenta y ocho Bien Entonces yo tendría Que X Más Veintiocho Más X Es igual a Setenta y ocho ¿De dónde? X más X Dos veces X Esto es igual a Setenta y ocho Veintiocho que está Sumando Pasa al otro lado Restando Setenta y ocho Menos veintiocho Me va a dar Cincuenta Dos que está Multiplicando Pasa dividiendo Cincuenta entre dos Veinticinco Por lo tanto X Es igual a Veinticinco Y X Es la edad De Carla Si X Es la edad De Carla Yo ya puedo saber Qué edad tiene Mariela Porque me dice Qué edad tiene Mariela Que nació Cuando Carla Tenía trece años Entonces De qué manera Resolvemos esto Perfecto La edad de Carla Va a ser igual A esos trece años Más la edad de Mariela Simplemente me queda Reemplazar Carla ¿Cuántos años tiene? Veinticinco Veinticinco Es igual A trece Más la edad De Mariela Yo quiero la edad De Mariela Entonces trece Que es positivo Pasa restando Este lado Tendría Perdón Tendría acá Veinticinco Menos Trece Es igual A la edad De Mariela Veinticinco Menos trece Me va a dar Doce Así que la edad De Mariela Es de Doce Años Y Ahí quedaría Resuelto el problema